Mis leonas, vamos a ver quién es la ganadora o las ganadoras de dos pedazos de superchats en el sorteo mensual, uno para cada una, ¿vale? Recordaros bases del sorteo, se participa haciendo un superchat de cualquier nivel en uno de mis directos o un superthanks, ¿vale? Si habéis cedido el superchat a alguna persona, en plan, pues mira, yo se lo cedo a mi amiga porque le hace falta o yo se lo cedo a una de las chicas del canal porque le hace falta, participáis tú y ella, tú por ser así de maja y ella por ser quien recibe el superchat, ¿vale? Además, podéis gastarlo en cualquier superchat de cualquier valor en cualquiera de mis directos desde el directo de hoy día 3 de febrero hasta el directo del día 3 de marzo, ¿vale? Así que tenéis un mes entero, pero por favor, pedírmelo y avisarme de que estáis usando ese, ¿ok? Que a nadie se le olvide, que a veces os ha pasado que os habéis olvidado Y en el caso de que salga la misma persona dos veces, volveré a sortear al menos uno, no puede salir dos veces ganadora, Kari Así que vamos allá Pues mira, uno se lo lleva Claudia y el otro se lo lleva Jeska ¡Enhorabuena, chicas! Y recordad que si no habéis salido, pues, suertudas en este sorteo, tenéis todo este mes para participar en el mes de marzo Porque agrego un sorteo al mes, ¿ok? Pues Claudia, muchas felicidades, Jeska, muchas felicidades y chicas, quiero que todas les deseéis felicidades Y así también os digo, quien da, recibe Un besazo enorme, un abrazo enorme y poneros en contacto conmigo, ganadoras